1, 2, 3, grabando. Buenas tardes a todos. Día viernes, día 17 de abril, 5 de la tarde, webinar número 15, tercero de la tercera semana, de lunes a viernes, 5 más 5 más 5, webinar número 5. ¿Quién nos lo iba a decir? Que íbamos a llegar tan lejos, más de treinta y tantas horas al aparato grabando y hablando y felicísimos porque hablamos de lo que nos gusta y de lo que nos apasiona. Hoy conmigo os presento al señor, al caballero Raúl Carretero de la zona sur. Viene de, bueno, trabaja en Domosat, una de las empresas de referencia en toda la zona del sur español, de la Costa del Sol. Vale. Miriam me pide que le ponga como panelista, a ver si soy capaz. Bueno, pues a ver dónde está Miriam Suárez, que no te veo todavía por aquí. Bueno, entre Miriam la ponemos como panelista. Bueno, pues Raúl, su actividad principal es toda la zona de Marbella, Fuegirola, Benalmádena, Campo de Gibraltar, que llamamos. Guru del KNX, Guru de todos los grandes sistemas, AMX, Creston y Guru del Apple Hot Kit. Vantage, pero Vantage sobre todo hace iluminación, ¿no? No, es en general, hace todo. Y entre Vantage, Creston y AMX, Control 4, ¿cuál prefieres? Yo soy como, bueno, ese concepto te lo he robado yo a ti, lo hemos hablado ya, agnóstico de sistemas. Yo pienso que el mejor sistema es el que más se amorda al cliente. Es decir que es verdad que uno de mis favoritos es el Vantage, también KNX, me gusta mucho. Y bueno, pero vamos, que sobre todo como soy apasionado de esto, me gusta todo. Y cada vez que descubro algo nuevo, pues bienvenido. O sea, el otro día me sorprendí sobre todo mucho en el webinar que hiciste con Laura, que lo flipé, porque lo había leído, pero no sabía hasta qué magnitud podía llegar exactamente. Y Juan Félix me abrió un poquito los ojos en este sentido, que pienso también que... Yo ya me he hecho al grupo TTN de Asturias, que existe desde el año pasado y ya hemos estado viendo con Filipe de comprar un Lora One, un router de ocho canales que estaba ayer de oferta y Miriam me lo va a comprar. Por cierto, Miriam, no sé si me oyes, no sé si has entrado, pero no te veo en la lista para elevarte a panelista. A lo mejor tengo que enviarle la invitación. Esperar, que no puedo vivir sin Miriam. Vale, bueno, acabamos de tener confirmación de ponente para... Esto es en vivo y en directo. Lo voy a cerrar, pero os puedo decir en vivo y en directo que tenemos confirmado panelista para el webinar de Home Assistant. Bueno, y de lo mejor, la crem de la crem es una gran noticia. Mira, a ver, Miriam Suárez, ¿qué te ocurre? Que no estás de panelista. Darme un segundo. José Hernández. ¿Por qué está aquí José Hernández? ¿Quién es José Hernández? ¿Esto es un bug o qué? Me he perdido. Bruno. Corta, Miguel. Sí, he vuelto, he vuelto. He tenido un microcorte. No, que no acunda el pánico. Bueno, ¿y quién es José Hernández, que ha entrado aquí? No, 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 no. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Bueno, ahí está enviado. Bueno, ¿me escucháis bien? O se ha vuelto a cortar. Creo que hemos perdido otra vez a José Miguel. Bueno, que no acunda el pánico, estoy de vuelta. Lo habíamos perdido, ya iba a arrancar por mi cuenta. Ah, que sí. Ni siete. Ni siete. No pasa nada. He reiniciado el router y ya... Y ya dice Carlos, os acabo de llamar por teléfono, pero no me lo coge nadie. Bueno, a ver, ¿quién es José Hernández, que ha entrado aquí? No sé quién es o qué quiere. ¿Le damos voz? ¿O qué hable? A ver, asistentes, participantes... No sé si funciona el micro, Raúl me conoce su IPT. Ah, un compañero. Digo, yo José Hernández, digo, no quiero hablar, digo, no estaba seguro, es un compañero. Ah, y entonces le ha entrado como panelista porque le mandaste invitación. No, 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 no sé por qué. Se llama un buen compañero. Yo tampoco sé, yo simplemente cliqué en el enlace y directamente abierto. A lo mejor lo he soñado, pero a lo mejor es que estás invitado, a ver, pues no lo sé. Bueno, pero a lo mejor es el enlace que te ha mandado Raúl y por eso has entrado como panelista. No, yo no le he mandado ningún tipo de enlace. Pues no sé, entonces es un misterio. Esto es un bujo. Otro de tantos. Bueno, José, ¿por qué no tenemos la cara? Porque tengo la cámara bloqueada. Pero... ¿Te quieres quedar como asistente o como panelista? No, yo como asistente. Vale, vale. Pues entonces, José, me parece bien que hayas entrado por aquí, pero te voy a degradar a... Te voy a degradar a asistente, ¿vale? Perfecto, no hay ningún problema. Pues ahora. Este es el que nos ha enseñado a todos en Domozá, el que más tiempo lleva. Pues un placer y un honor. A ver, dice José Antonio Rojo, sigue de oferta, ¿cuál era? Vaya, ya te han hackeado. Pues sí, me han hackeado, ¿eh? Me siento violado. A ver, que voy a poner... Voy a poneros la oferta. Vamos a hacer un poco de publicidad aquí. A ver si lo encuentro. La oferta del router... La oferta del router que nos dijo Filip que queremos comprar de Lora. Ah, sí, 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 sí. A ver si lo encuentro. Tuk, 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 tuk. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, un poco más, un poco más. Darme un segundo. Gateway Lora Microtic de 8 canales a 126 euros en Landa Shop. Os lo pongo por el chat, por favor. Allá va. Bueno, eso para los interesados. 5 y 9. Bueno, tenía un par de mensajes antes de empezar. Primero, contestar una pregunta que hay aquí. José HT. ¿Habéis encontrado con el problema de que se pierda el acceso al controlador de Domus? No responde y hay que reiniciarlo. En mi caso, me ocurre de vez en cuando. Varias veces, sin motivo aparente. El principal problema viene para detectarlo porque sigue respondiendo al ping. Aún no dando servicio. Panel, portal local, no responde. ¿Cómo puede detectar en tal caso que se pueda avisar? Bueno, nosotros, yo es la primera vez que veo este problema. He tenido alguno que le ha dejado de funcionar el puerto Ethernet o que realmente no ha arrancado. Pero este problema es muy, muy raro. Muy, muy raro. Me temo que vas a tener que reemplazar el Domus. Sois mi ruina, dicen. Vale, no tengo comisión de esa tienda, ¿eh? ¿Para cuándo un webinar de Creston? Creston es tan elevado que no hace webinars. Hay que ponerse una bata púrpura, anillos de oro y diamante. Hay que flotar en el Nirvana por un metro por encima del suelo y ya te dejan tocar, Creston. Cuidado. Qué exagerado. ¿Estoy exagerando, Raúl? No, no estoy exagerando. ¿Ah, no? Bueno, 5 y 11 de la tarde. Vamos a empezar. Primero quería deciros que hoy es viernes 17 y ya tenemos todos los webinars confirmados para la semana que viene. Con novedades, webinars de lunes a viernes, como siempre, 5 de la tarde y un webinar especial dedicado a los niños, tecnología y confinamiento, el sábado 25 en horario matinal a las 12 de la mañana. Un webinar, pues, para los niños, un poquito más corto, a ver si hacemos hora, hora y media, como mucho. Bueno, entonces, para la semana que viene tenemos lunes Whedon, martes Home Assistant. Me acaba de confirmar, bueno, pues, un señor que fue profesor mío en la escuela de Teleco, un do it your seller de Tomo y Lomo y que tiene hechas maravillas con Home Assistant, que va a estar de panelista conmigo. Miércoles 22, MQTT. Estaré con Luis Artiro Fernández. El jueves 23, Santa Alpi, la casa solar que funciona sin sol. Tendremos al emprendedor de esta iniciativa, a Omar Suárez. Y el viernes 24, repite el señor Raúl Carretero con nosotros, hablando de Apple HomeKit y su otro blog, raulcarretero.es, y su otro blog, que es Apple HomeKit Academy. Este hombre, pues, le pasa como a mí, que o no duerme o tiene un procesador acelerado, hace muchas cosas. Lo que me pasa es que me gusta muchísimo el tema. Y tú sabes, cuando te gusta tanto no te pica echarle tanto tiempo. Eso es. Y, entonces, la sorpresa para el webinar del sábado. Hemos pensado hacer un webinar sobre niños, confinamiento y tecnología. Queremos recoger de la comunidad las mejores ideas de cómo usar la tecnología para llevar mejor el confinamiento con los niños. Pueden ser ideas muy complicadas, como podría ser montar un servidor, Minecraft, jugar al Minecraft y pegarlo con OpenHAB y el binding y hacer que se encienda la luz o se cierre la puerta. Eso sería super top o cosas muy simples, como poner una bombilla RGB o una tira de LED RGB y ponerla rojo y verde para que papá, mamá está trabajando, no le puedes molestar, papá, mamá está disponible. Podemos jugar con el Spotify a poner unos cuantos segundos de una canción y descubrir artista y canción. Podemos utilizar asistentes vocales para juegos de mesa. Estoy dando ideas. Podemos utilizar un móvil viejo o un Android viejo que tengáis como cámara de CCTV para vigilar lo que los niños están haciendo en la otra habitación. Otra idea que es muy sencilla de implementar. Lo que queremos, sobre todo, es ideas de tecnología para pasar mejor el confinamiento con los niños. Y si pueden ser cosas que cualquiera tenga por casa y se pueden utilizar, mejor. Y, atención, bola extra, one more thing. Al final del webinar del sábado, de todas las ideas presentadas, haremos una votación, de estas que hago todos los días. La comunidad votará y la idea más votada tendrá un regalito, un obsequio, un premio. Tendrá esto de regalo. Lo voy a poner ahora en Speaker View. Poner mute, Miriam. Que se vea que no solo... Miriam, poner mute vosotros para que se me vea bien grandote. Se ve el regalo. Esto es un Google Home con una bombilla Philips UE. Google Home con bombillas Philips UE. De acuerdo, un Google Home. Aquí pone kit de bombilla inteligente Google Nest Mini y bombilla Philips UE White Ambience E27. E27 es el tipo de casquillo. Me parece que la bombilla solo se regula en el color blanco. Y es un Google Home ya de nueva generación. Este será el regalo para la iniciativa premiada el webinar del viernes. Vuelvo al Gallery View. Prefiero que... Si haces algo con PhoneWrite puedes convertirte en un genio. Ya me lo ha dicho mi hija. Gracias. Creo que Minecraft es otra cosa. Y se dice Minecraft. Pues gracias. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, prefiero que preferís esta vista. Bueno, pues eso es lo que hemos pensado. Intentaremos en todo lo posible que el webinar este especial del sábado sea un contenido que sea agradable para los niños. Os invitamos a conectaros con vuestros hijos. Y incluso si alguien se atreve a defender o demostrar su idea propuesta, lo puede hacer. Si no quieren que salgan los niños, pues que les pongan una careta o que nos lo digan y luego editaré el vídeo. Y bueno, pues esto es lo que os queríamos decir como novedad. Webinars creo que muy interesante, según lo que nos habéis pedido para la semana que viene. Ponentes de grandísimo nivel, sobre todo lo que tenemos los viernes es top, top. Y bueno, pues una pequeña novedad para el sábado 25. Y bueno, pues a mi cuarto, felizmente, voy a ceder la palabra al señor Raúl Carretero. Pues como todos los días, somos Domótica Da Vinci. Conmigo está Miriam Suárez Suárez, la otra parte de Domótica Da Vinci. Y al aparato José Miguel Rubio Varás, a casa, chemi, servidor de ustedes. Pues bueno, Raúl, tienes la palabra. La idea de hacer el webinar con Raúl, bueno, pues es un poco dar cal y arena. Entiendo. Bueno, vamos a esperar un minutito para, un segundito para arrancar y si no arrancamos. Con la mano. He vuelto, he vuelto. Está esto muy inestable hoy. Venga, Raúl, adelante. Si se me ha cortado algo, tú sigue. Tú tira. Vale. Yo le voy a empezar a tirar. Bueno, lo primero, lo que estaba comentando José Miguel, yo no soy ni speaker ni formador. Pero bueno, yo creo que la causa merece la pena. Nosotros tampoco. Y entonces, o sea, si me veis errada o lo que sea, perdonadme, pero no estoy acostumbrado a impartir webinars. Pero bueno, siempre hay una primera vez. Bueno, pues lo dicho, empezamos. Domótica contra coronavirus. Bueno, son tiempos de cambio y vamos, este webinar va, vamos a hablar sobre cómo darle la vuelta a la domótica. Porque la domótica tenía una idea preconcebida sobre el lujo, sobre el confort. Y vamos a ver que también dándole un poquito la vuelta a la tortilla, vamos a poder sacarle un poco de punta para luchar contra el coronavirus en nuestros hogares y los negocios. Bueno, vamos a empezar, un segundito. Bueno, ¿qué vamos a hablar de este webinar? Lo primero es repasar las aplicaciones que ejerce actualmente la domótica. Porque sí que es verdad que se valoran mucho dos o tres y hay tres o cuatro que caen en el olvido o por falta de uso. También hablaremos cómo la domótica nos va a ayudar a luchar contra los virus en nuestro hogar. Y también cómo la inmótica, que sería la domótica para los edificios públicos, nos va a ayudar también para estos tiempos duros que vienen. Bueno, empezamos. Bueno, vamos a empezar un poquito filosofeando sobre el Chardawin. Dice que no es la especie más fuerte ni la más inteligente en la que sobrevive, sino la que se adapta a mejorar cambios. Y ahora, más que nunca, estamos en tiempos de cambios, de grandes cambios. Cuando salgamos todos a la calle van a cambiar muchísimas cosas. Bueno, pues lo primero será, por mi parte, es quitarnos el concepto de que la domótica es un lujo y un confort. Que nos puede ayudar también a muchísimas cosas, ¿vale? Más que solo a eso. También recargar que aquí en este webinar no vamos a descubrir nada nuevo que haya. Si nos vamos a aprovechar la tecnología existente y aplicarla a los problemas actuales, ¿vale? Y también recargar que el objetivo de este webinar sería integrar distintos mundos. No nos podemos encabezonar que KNX, que ZWay, que no sé qué, que los controles de voz. No, vamos a unirlos todos y vamos a hacer fuerza, ¿vale? Pues nada, seguimos. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene la domótica? Por lo menos las que yo siento, las que veo, ¿vale? Las tres primeras son las tres típicas, que es control del hogar, luces, presión y climatización, seguridad, alarma, cámaras, alarmas técnicas, control de acceso, entretenimiento, multimedia y comunicaciones. Y después, estas cuatro últimas, mucha gente no las asocia con la domótica, pero bueno, vamos, la primera, la robótica de servicio. O sea, esos robots podemos integrarlo también en nuestro sistema, nuestro sistema domótico. Sistemas de salud, lo mismo. Podemos traernos el mundo del IoT de muchos dispositivos de salud para hacer cosas conjuntas. Eficiencia energética, que no suena eficiencia energética. También, aunque parezca raro, nos va a ayudar también un poquito a hacer este mundo más saludable. Porque si todas las instalaciones que hacemos, nosotros nos esforzamos por que nuestras viviendas sean energéticas, impactaremos menos en el mundo y tendremos un mundo más saludable. Y tercero, una cosa que también es el último punto que últimamente estoy estudiando mucho en esto e intentándolo aplicar, el mantenimiento preventivo. que es adelantarnos a las averías en grandes instalaciones. Leemos los datos de máquinas, de motores. Y si vemos, por ejemplo, que una máquina de climatización nos da un servicio de alerta o un motor está consumiendo más de lo debido, o vemos alguna incidencia, pues le mandamos, por ejemplo, un push-up al técnico correspondiente, ¿vale? Para adelantarnos más a ello. Bueno, ya visto esto, vamos a seguir un poquito. Que hemos visto las aplicaciones y ahora vamos a unir mundos. ¿Por qué? Porque el, porque, primero tenemos, por ejemplo, los sistemas domóticos, que, como por ejemplo, Z-Way, que aquí estamos en el universo de José Miguel, Ganex, Banta, Creston, los distintos, ¿vale? Tenemos también, utilizaremos también los asistentes de voz para esta lucha, los dispositivos IoT y los robots, como hemos comentado antes. Y todo esto lo vamos a unir con los sistemas de control, ¿vale? Aquí os pongo un pequeño ejemplo, al hilo de los webinars que hemos estado dando estos días, como son los de Domus, Gido, Open Hub, Home Assistant, ¿vale? Estos servidores nos van a ayudar a unir estos tres mundos para hacer un poquito de más fuerza para conseguir los objetivos que queremos, que es eliminar el coronavirus dentro de nuestras posibilidades. Bueno. Bueno, aprovecho para decir que, bueno, Raúl ya ha expresado que de los asistentes vocales el que más le gusta es el Apple HomeKit, que vamos a hacer un webinar el viernes que viene. ¿Pero por qué te gusta más que los otros? Primero, porque su interfaz gráfica es 20.000 veces mejor que las de Google y las de Amazon. También por temas de seguridad, porque para darte de alta, para contor remoto, te hace falta una doble... Te hace falta un doble factor tuyo. Sí. Autentificación de doble factor, sí. Hay un anuncio que me encanta del último CES, que pusieron en Las Vegas los de Apple, que ponían lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone. Eso de allí en medio de Las Vegas, que es la frase de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Claro, claro. Probablemente es una de las grandes fortalezas frente a los otros asistentes que hablaban el otro día, que nos escuchan y tal. Mira, si da esa transparencia para atrás... Sí. Y de los sistemas de arriba, bueno, aquí has sido muy moderado. Has hablado de Z-Wave KNX. Cuéntanos algo de Creston y de... Para los que no lo sepan, bueno, hay tres o cuatro sistemas. Creston, AMX, Control 4, este que hemos dicho antes, que yo decía que era su eliminación, Lutron, Vantage, cuando Vantage tiene alguno más. Que en realidad nosotros no hablamos de ellas porque en realidad se ponen en las grandes villas, en las grandes casas, en hoteles a veces. Pero es más difícil verlo en casas normales de gente normal, ¿no? En el mundo normal. Yo decía antes lo de la púrpura, pero algo de eso es verdad. Yo he llegado a oír, bueno, dínoslo tú, Raúl, que estás aquí con nosotros haciendo el webinar, que un técnico Creston AMX a veces puede llegar a cobrar 300 euros la hora. Entonces va con la bata blanca y con sus destornilladores de platino. No, hombre, date cuenta que es un sistema muy, muy especializado y el nivel que te fijes es bastante. Yo no sé lo que cobra la gente, pero vamos. No, nosotros, yo creo que no. Pero bueno, este tipo de sistema está enfocado a lo que tú has dicho, a residencias de alto standing, a villas y sobre todo a instalaciones grandes, donde los presupuestos lógicamente no son problemas. Entonces, claro, ahí necesitas un Ferrari para estos casos. Y los sistemas que has comentado tú, como Vanta, MX, Saban, que también nosotros lo trabajamos, Creston, son los sistemas que más encajan en esto. Pero lo que tú has dicho es otro universo. Pregunta aquí, Víctor, pero los precios aproximados, mojate un poco. Bueno, yo voy a mojarme yo, si quieres, tú no, que estás en la zona. Pero a mí me consta que hay empresas ahí en la zona donde trabaja Raúl que dicen que no te hacen una sala de cine por menos de 200.000 euros. De ahí para arriba lo que quieras. De ahí para abajo no lo hacen. Y ya solo el proyector a lo mejor vale 50.000. Y el sistema de audio. Esto es Marbella y son sitios muy especiales. Dicho esto, a mí me consta que, por ejemplo, en Asturias, por lo menos 4 o 5 salas de cine privadas de más de 200.000 euros, también sabemos que hay. O sea, que esto lo hay. Lo que pasa es que vienen los especialistas. Y aquí nosotros, tengo que decir, hemos formado a gente que ha venido de Galicia. Vino un chico a formarse de Douglas, le dimos la formación y venía de Galicia. Y dice, bueno, yo estoy homologado, Creston. Y digo, ¿cómo es posible? Y dice, no, bueno, es que hay un pueblecito a las afueras de Coruña, donde hay una empresa que se llama Inditex, hay algunos directivos. Y ahí les digo, ah, vale, vale, ya, no sigas, no sigas. De Arteixo, ¿no? Y entonces vino homologado Creston y le formamos, muy interesante. Una empresa de informática, ¿eh? Venida arriba ahí en la zona de... Bueno, perdona, que te dejo seguir con tu presentación. Pues vamos a lo siguiente. Hemos definido antes nuestras armas, con lo que vamos a luchar. Ahora vamos a conocer un poquito al enemigo. ¿Cómo se comporta? Según los datos que han estado saliendo estos días, ¿vale? Vemos que puede estar 72 horas en plástico, 48 horas en metal, 4 horas en tela, 2 horas en el aire, ¿vale? Que sus condiciones adversas son la combinación entre el calor y ambiente seco y que se elimina con productos desinfrastantes, ¿vale? Pues dicho esto, ¿qué podemos hacer con nuestros sistemas domóticos y con nuestros asistentes? Un momento, no sé si los asistentes... No quiero ponerte nervioso, Raúl, pero estamos más de 60 personas. Bueno, no sé si sabéis que Miriam es terapeuta y a lo mejor Miriam nos lo puede explicar mejor. Miriam no tiene perfil técnico, viene del mundo sanitario. Y me gustaría que explicar un poco que en realidad el coronavirus no es un ser vivo, no es una bacteria, simplemente es un trozo de molécula de ADN recubierta de una película de grasa y que te infecta por eso. Cuando viaja, no se destruye porque está protegido por la molécula de grasa, se mete en tus células y ese trozo de ADN se inserta en tu ADN y son tus propias células las que se reproducen y reproducen el virus erróneamente. A lo mejor lo entendéis mejor desde la informática, pero la informática lo único que hemos hecho es que un trozo de código reproduce lo que la naturaleza hace con su código que es el ADN, ¿vale? Eso me gustaría que quede claro y por eso cuando dices se elimina con productos desinfectantes y tal, pues el jabón, por ejemplo, pues destruye la película de grasa alrededor del virus y lo destruye o lo desactiva, ¿no? No sé si Miriam quieres explicarlo esto un poco porque leo tantas cosas erróneas alrededor del coronavirus. Es un poco justo lo que has dicho, o sea, el hecho de que nos tengamos que lavar con agua y jabón es básicamente porque con el jabón lo que se hace es que se elimina esa capa de grasa y entonces pues desactivamos al virus. Es tan importante, por eso que no todo se puede limpiar con jabón, por eso también están los desinfectantes, no vamos a estar limpiando todas las superficies con jabón, pero sí, sí, para nosotros es vital limpiarlo con jabón. Puedes seguir Raúl, que te estamos entreteniendo. Toda información aporta. Yo lógicamente no soy científico, yo te puedo hablar de la domótica hasta las 4 de la mañana, pero ya me metes en estas cosas y ya me pierdo un poco. Yo quiero decir que son informaciones que he sacado de los medios, ¿vale? Pero es perfecta. Bueno, pues bueno, vamos a seguir. Lo primero, el punto, lo que hemos dicho, ¿cómo vamos a actuar en el hogar? Vamos a actuar en el hogar primero de una forma pasiva. ¿Por qué? Por intentar, cuando venimos de la calle, cuando venimos, propagar lo menos posible el virus por nuestro hogar. O sea, porque una cosa que tú no puedes ver, a lo mejor traes las manos infectadas, le da un interruptor y se puede quedar ahí hasta lo hemos visto, hasta 72 horas. El segundo punto va a ser disminuir considerablemente la carga viral con ciertas estrategias que hemos estado estudiando estos días. Después, después otra cosa es la ayuda psicológica y la ayuda a los mayores que va a medir ya. De nuevo pido el comodín de la terapeuta para que nos explique esto de la carga viral que es súper, 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 súper importante. Bueno, pero vamos a dejar que avance Raúl el pobre, que es que no le vamos a avanzar avanzado. Explica esto de la carga viral, por favor. No, bueno, es que es un poco lo que hablaba, esto yo hace mucho que no ejerzo como terapeuta, pero gracias a los nuevos medios como el WhatsApp, pues mantengo contacto con todo el grupo de terapeutas que formaron parte de mis compañeros de la carrera y con el grupo de enfermería. Y ellos nos lo explicaban muy bien y comentaban, pues por supuesto que no es lo mismo, que ellos que están en constante contacto con el virus en cantidades muy elevadas, pues eso que comentaban, que cuando alguien te estornuda, el tipo de gotas tal que la gota media, la gota, que se transporta por gota media el virus. Entonces, por eso lo del metro y medio aproximadamente de distancia. Entonces, pues no es lo mismo que alguien te estornude a ti directamente, que la carga viral es, no sé el porcentaje, pero la carga viral es mayor, que a que tú toques un objeto que ha sido a su vez, el virus ha estado en ese objeto, pero han pasado aproximadamente unas 8 o 10 horas. Y además, en unas cantidades muy pequeñitas, la carga viral es infinitamente inferior y efectivamente no es lo mismo cuando alguien entra en contacto con una carga viral inferior a cuando entra en contacto con una carga viral superior. De hecho, es hasta un poco como una inmunización contra el virus, ¿no? No es lo mismo. Yo no sé en otras pandemias, en otros virus, pero parece que, por lo que nos dicen, es que en este la carga viral es importante. Aunque no consigues eliminarlo del todo, pero lavarte las manos, evitar contacto, todo lo que vas a contar, reduce la carga viral y es bastante importante. En otros, a lo mejor, carga viral pequeña supone infectarte igual. En este, no. En este, esto es importante. ¿Vale? Puedes seguir. Seguimos, ¿no? Sí. Bueno, pues el primer paso, el pasivo. ¿Cómo vamos a tocar lo menos posible? Pues para ello nos vamos a ayudar, ¿de qué? De los asistentes de voz. Si es posible, si dentro de nuestras posibilidades, lo ideal sería instalar el mayor número de habitaciones posibles, ¿vale? Con otra forma, instalando, una vez que hayamos instalado objetos inteligentes, interruptores y esto, instalar el número de sensores mayores posibles también, para evitar lo mismo. Cuando pasemos por ciertos sitios, tener que llevarnos las manos al interruptor o a cualquier cosa que manipule lo que queramos. Otra cosa muy importante, que a veces no es necesario tampoco instalarte un asistente de voz, pues está en tu teléfono. Pero claro, si tú tienes que tocar el teléfono, pues estamos en lo mismo. Tú puedes configurar tu teléfono, por ejemplo, pongo el ejemplo de Apple, para en vez de decirle, para pulsar el botón y decirle lo que quiere, sino decirle, oye Siri, y sin tener que tocar el botón, mandar en la orden, ¿vale? Entonces, otra herramienta también que nos puede ayudar muchísimo, smartwatch, que tenga asistente de voz. Estilo Apple Watch, estilo, vas entrando de la calle, ábreme la puerta, o vas por cualquier habitación y vas dando órdenes. Bueno, ya si tienes un coche de los nuevos también, pues aprovecha el CarPlay y el Android Auto, por lo mismo, para no tener que bajarte del coche, abrir la puerta, o tener que tirar, a lo mejor llegas con las manos, ahora coges el mando de distancia, pues lo mismo. Todas las cosas, o te vas a hacer la casa, se te ha olvidado algo y le dices, apágame lo que sea. Programaciones, tirar mucho de programaciones, una vez que tengamos implementados los elementos, y sobre todo de programaciones horarias, por geolocalización. No, volvemos a lo mismo, me voy de casa, no tengo que tocar nada, simplemente todo está en automático, no tengo que volver, nada, o simplemente cuando detecte que llego con el coche, se me abre la puerta. No sé, eso ya es la imaginación. Sí, mira Raúl, pues Miriam y yo tenemos una amiga que trabaja de enfermera en Madrid, y justo nos contaba, pues esto, el hospital donde trabaja está cerca de casa, dice, mira, al hospital me llevo las llaves, el móvil y lo mínimo imprescindible, y cuando vuelvo a casa tengo una caja donde dejo los zapatos en la caja afuera, entro y sin tocar ni ver a nadie, ni abrazar a nadie, directamente a la ducha, toda la ropa a lavar y me ducho. Entonces, todo lo que estás diciendo me venía a la mente que no daría a muchas de estas personas que trabajan en entornos hostiles y que viven con su familia, de qué hace, en el momento que vuelven del trabajo, poder llegar hasta el momento ducha sin haber tenido que tocar un solo objeto, imagínatelo, el valor añadido que eso tendría, y la tranquilidad de decir, no he tenido que tocar ni un botón, ni una pureta, ni un pomo, ni una llave, nada, para llegar hasta la ducha, porque todo ha ido por las cosas que estás contando. Me parecería muy interesante. Lo dicho, estos son ideas, son cosas que se me han ocurrido a mí, yo no tengo ninguna verdad, sino son ideas y se puede aplicarla o lo que sea. Y otra forma también de quitarte, ya que tienes todo implementado el sistema con asistentes de voz, es disminuir el uso del móvil, ya que puedes configurar tu asistente de voz para que llame de un Google Home a otro Google Home, y vamos, es lo mismo. Hay que recalcar, cuidado con este punto, que tanto Google Home como Amazon Alexa, tú no puedes llamar un móvil, o sea, tú puedes llamar del Google Home de tu madre a Google Home, o sea, llamar a tu madre desde el Google Home, o llamar al Google Home Duo, ¿vale? A ver si, por no crear falsas expectativas, ¿eh? Bien, bueno, puedes hacer una suerte de función de interfono, pero esto me lo han preguntado ya en alguna ocasión, gente con personas mayores, me ha dicho, si le pongo un Google Home a mi madre, ¿me podrá llamar al móvil? Les he dicho, y todavía no, es una funcionalidad que llegará, pero, bueno, por aquí nos dicen que desde el Amazon Alexa se puede llamar por Skype. Sí, correcto, por Skype. Y el de Home Home, lo que pasa es que es mucho más caro, ese sí que te permite función de manos libres. De llame, de llame. Bueno, seguimos. Bueno, hemos visto como eso, pues, ¿cómo vamos a eliminar esos elementos a tocar? ¿Cuál va a ser la estrategia? Porque, vale, tenemos todo esto, el asistente de bolo, los sensores. Bueno, pues lo primero que se nos viene a la cabeza son los interruptores, ¿vale? Es eliminar todos los interruptores y convertirlos en inteligentes. La forma básica, como vemos arriba a la izquierda, he puesto un ejemplo de Fibaro, un interruptor inteligente de Fibaro. El ejemplo no puede estar más puesto a mala leche, ¿eh? Porque has puesto una clema o regleta que dicen aquí en Asturias de esas Easy Connect que yo he dicho que no me gustan nada. Y luego el módulo de Fibaro no es ZetaWave, es el que es Honkid, que es blanco. Me encanta el ejemplo. Yo también el chat dando mecera. Pues mira, esa en concreto sí me gusta, esa no está tan mal. La cuestión es ejemplo, ¿eh? Mira, un electrónico se diferencia porque tiene aquí Cayo y con el destornilladorcito, hace así y esto es lo que diferencia a los niños de los hombres. Bueno, simplemente eso, los interruptores inteligentes, los micromódulos, que es la imagen que vemos abajo. Esto para Reforma es, para mí, la opción favorita. ¿Por qué? Porque tú no rompes la estética, no rompes nada, sigues con el uso y está muy bien. Y después la que utilizamos básicamente los profesionales que nos dedicamos a esto, que son con actuadores y con teclados gomóticos. ¿Cuáles son, qué opciones tenemos para la gente que se le quede grande tocar la electricidad y le dé un poquillo de yuyo? Pues nada, actuadores mecánicos. ¿Qué es un actuador mecánico? Bueno, no sé si está definido bien, pero bueno, he puesto arriba el ejemplo de Sweetbox. También está KS-Me, creo, son, es un pequeño dispositivo IoT que tú lo pegas al interruptor y lo que hace con el gancho ese que trae es encender y apagar el interruptor. Entonces, son, por ejemplo, gente que quiera hacer un poquito de do-your-sell con esto, pues es una opción que te pueda salir del paso. Después, utilizar también las bombillas inteligentes. Esta opción... La bombilla inteligente, esta opción es la que me gusta un poquito menos, porque, claro, tú pones una bombilla inteligente y como esté con un interruptor, como apagas el interruptor, no funciona. Entonces, una forma, un truquito es, tú le metes un plastiquito o algo para no dejar que se apague el interruptor y... Y ya se... O sea, bloquea el interruptor. Esto no es la opción más recomendable, pero bueno, es un pequeño tip para aquella gente que se le venga grande cambiar un interruptor o lo que sea. Y después, lo que yo bautizado es como la navaja suiza del Smart Home, porque te saca de cualquier apuro, que son los enchufes inteligentes. ¿Por qué? Cualquier lamparita, ya no es solo luces o lo que sea. Te puedes sacar un calefactor, un... Vamos, lo que quieras. A mí lo que me gusta de los enchufes inteligentes, la percepción que tengo de muchos clientes, es que les gustan porque les da mucha tranquilidad, porque lo ven y dicen, bueno, pues esto si me molesta, lo puedo quitar yo, no necesito llamarte, no necesito agarrar el destornillador y están bien. Lo malo es que ocupan y se ven por fuera y tal, pero sí, sí, es como la navaja suiza. Depende de cómo dole o también lo hay empotrado, pero claro, ya estamos en... Yo es decir, no quieren romper la estética o lo que sea. Recalcar que cuando digo interruptores, no estoy hablando solo de interruptores para iluminación. Estamos hablando de interruptores para persianas, para abre puertas, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pasamos. ¿Qué más podemos elementos quitar, o sea, convertir en inteligentes para no tocar? ¿Cuándo hemos dicho con el protocolo estos de entrada? Pues nada, muy simple. Las cerraduras inteligentes, controles abre puertas y los videoporteros IP, ¿vale? Para lo que hemos dicho antes, no tener que tocar nada. A lo mejor la puerta por fuera sí que está contaminada de algún virus y tú ya te evitas de tocar. Seguimos. Espera, si pones la transparencia anterior, me gustaría hacer un matiz. El módulo ese que has puesto ahí, ZWeb, es un módulo de abre puertas y porteros de POP, que ya lo hemos dejado de usar bastante. Nuestro consejo es, en vez de utilizar este, es utilizar el Smart Implant, ¿vale? Y después del webinar que hicimos el otro día de utilizar estos módulos para control de accesos o videoporteros, también nos hablaron muy bien con buenos resultados, uno que no conocemos, pero han hablado muy bien, del de Nuki, el Nuki Door Opener, que también va muy bien. ¿Vale? Dicho todo esto, puedes con... Yo tengo curiosidad en probarlo, ese de Nuki Opener. Bueno, otra cosa que tocamos muchísimo y en contacto común también, pues los mandos a distancia. Lo mismo, ¿cómo podemos eliminarlos? Con emisores infrarrojos, con emisores RF, y también recalcar que lo mismo, por ignorancia, que hay muchas Smart TV ya, que sobre todo a mitad del año que he pasado, hacia adelante, que tienen ya integrado lo que es los asistentes de voz. Entonces ya es un paso que te está ahorrando a un dispositivo más para integrar, ¿vale? Bueno, seguimos. Ya hemos terminado todo el tema de actuar pasivamente. Vamos, ¿cómo podemos actuar activamente para disminuir la carga viral de nuestro hogar? Pero activamente, mantenimiento preventivo, ¿qué has dicho antes? Bueno, pues lo más básico y lo más... es limpiar. O tirar de... Espera, antes de hablar de los robots, puedes ir para atrás. Aquí pregunta Carlos Vázquez, ¿qué emisores IR recomendamos? Bueno, nosotros conocemos el Broadlink. Ese es el del más, el Broadlink. Treinta y tantos euros, ni bien ni mal, ni todo lo contrario. Solo compatible con el control de Domus, por ahora. Si lo queréis integrar en vuestra domótica. Y también Eduardo estaba preguntando, ya que estáis todavía, antes de que dejéis lo de los interruptores, preguntaba Eduardo Gil si hay alguna alternativa. Tipo, ¿os acordáis? Para los cables de las lámparas, el único que había era un fabricante que era... El Sweet Inter. Pero es que actualmente nosotros no conocemos. Pues no, había... Había este de Swift, había uno nórdico, que es uno que sale así como una tortuguita, que lo pisas, que tenemos uno, pero también lo han dejado de hacer. Sí, igual, dejaron de hacerlo. Así que si alguien ve una oportunidad de mercado aquí, pues que vea el webinar del Z1 y cree un prototipo y nosotros se lo canalizamos. Yo he visto, pero eso ya es más... Tirando al mundo IoT. Por ejemplo, se de una marca que tú metes el actuador dentro de un adaptador de lámparas y cuando pulsa te hace el contacto. Ya no sé si lo hay con Sonoff, también a lo mejor lo hay. Y a lo mejor para una lámpara sí que se puede uno arriesgar a hacerlo por Wi-Fi o por Sonoff o con un ESP de Arduino de estos, cosas de eso. Efectivamente. Para una lámpara sí. Soluciones hay 10.000. Bueno, ¿seguimos? Sí, sí. Lo que íbamos, disminuyendo la carga viral. Pues nada, lo más sencillo, limpiar. Empezamos por ahí. Tirando de la integración de los robores, los robots con la domótica, pues podemos sacarle mucho jugo a esto. Sí hay que dejar bien claro, hay que puntualizar que si tú no le echas producto desinfectante a estos robots de limpieza fregasuelos, no va a servir para mucho, ¿vale? Entonces, pues nada, con cuatro conceptos básicos, automatizando la limpieza diario, añadiendo, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, una escena de entrada que me llame al robot a limpiar la zona. también este tipo de robots hacen un mapeado y hay muchos de ellos, los últimos, que tú puedes llamarlo a una habitación en concreto. Puedes decirle, oye, límpiame, si has entrado, por ejemplo, en el hall, límpiame el hall, límpiame la cocina, límpiame, entonces, pues nada, aprovechar estas cosas. Y lo mismo lo he dicho de antes, acciones de geolocalización. Por ejemplo, a mí me da muchísimo coraje cuando estoy aquí con el ordenador y empieza el robot, me pone la cabeza loca, ahora me lo tengo que tragar, pero cuando no estoy, pues eso, lo lanzo cuando no estoy, ¿vale? Podemos aprovechar, unir los dos sistemas y mandar acciones por geolocalización. Bueno, vamos un poquito más con el tema de los purificadores de aire. Hemos dicho que el virus permanece dos horas en el aire. Ya hay muchas UBI, porque he visto yo muchos hospitales que están instalando ya purificadores de aire en la UCI y eso. Es importante que estos purificadores tengan filtro EPA, ¿vale? Que son los que absorben los virus. Yo he puesto aquí como un ejemplo de un purificador doméstico que es el Xiaomi Mi Air, creo que se llama. Y nada, y vamos a lo mismo, automatizando, o sea, utilizando nuestro sistema domótico con nuestro dispositivo IoT de purificador, podemos conseguir cosas interesantes, ¿vale? También una cosa muy importante que trae estos purificadores conectados al IoT es que tú te da información de la calidad del aire, ¿vale? Porque hay muchas veces que nosotros no damos cuenta y están los ambientes muy cargados. Pues es una forma sencilla de obtener información de dónde te estás moviendo en las habitaciones, ¿vale? Y básicamente lo mismo, añadirlo a escenas, programaciones horarias y geolocalización para sacarle el máximo jugo a estos dispositivos, ¿vale? Muy bien, aquí me gustaría añadir que Miriam y yo en los últimos seis meses, un año, todos los productos que nos han, todos los productos, todos los proyectos que nos han llegado, sobre todo de construcción de vivienda individual, vienen con suelo radiante y ventilación cruzada, ventilación forzada y cruzada, porque las casas tengan los conceptos estos de Passive House, de el aire que inyecto en la casa, lo precaliento si está muy frío o lo preenfrío si está muy caliente en el exterior, ¿no? Y con la idea de que la casa está 24 horas ventilando. Esto, por ejemplo, aquí en Asturias es súper importante porque hay mucha humedad y hay que ventilar y, pues, por ejemplo, este efecto que tú tienes, nosotros tenemos en el Netatmo en nuestra habitación y el efecto que tú tienes de una habitación que tienes la sensación de que, el aire está cargado y necesitas ventilarla por la mañana, tienes ese efecto, en realidad se traduce en que tienes entre 1.800, 2.000, 2.800 partes por millón de CO2 y tú ventilas y ves que baja a 400 partes por millón de CO2, lo cual con el cambio climático también es muy preocupante porque nunca en la historia habíamos tenido esa cantidad de CO2 y eso es el efecto invernadero, tendríamos que estar en 300 y tal, pero bueno, abro la ventana y bajo a 400 partes por millón de CO2. Cuando tienes este sistema de ventilación cruzada, sucede que la casa siempre está en 400 partes por millón de CO2, nunca está cargada, ¿no? Alguna persona nos ha dicho, bueno, es maravilloso, estoy encantado con esto, lo único, la sensación extraña de no tener que abrir la ventana y ventilar, como que echan de menos eso, de partes de la risa. Y luego, a mayores, pues estos sistemas también nos interesan mucho, por ejemplo, yo soy asmático solo por, en la época de alergia, soy asmático al polen, tengo fiebre de leno, entonces estos purificadores de aire, además de mediar la caliza de aire, quitar contaminación atmosférica, pueden ser un filtro de polen y cada vez hay más asmáticos, niños con problemas y sea con un purificador o con un sistema de ventilación cruzada y filtro de polen, pues nos quitan un problemón. Yo, por ejemplo, soy feliz dentro del coche, porque los coches modernos todos traen filtro de polen y tú cierras la puerta, ventilan y dentro del coche no hay polen y puedo respirar y no me da el asma. Es esto de verdad que cada vez yo pienso que más y más personas van a poner el dinero que haga falta por ellos o por sus hijos porque van a valorar la calidad del aire y una cosa que no hemos tenido muy en cuenta hasta ahora. De hecho, en estos días de confinamiento se ha visto como Madrid, Barcelona, Lombardía o el norte de China las cantidades de dióxido de nitrógeno y toda la contaminación atmosférica de la industria han caído a niveles bajísimos y cómo nos afecta eso a la salud de las personas es bastante importante. Esta parte de la purificación del aire y de la calidad del aire no somos muy conscientes de cómo importante es pero pienso que en el futuro ya os digo todos los proyectos que nos llegan y aquí lo comentaban un poco por el chat pues los recuperadores de estos recuperadores de calor de Valian o de otros todos tienen pasarelas de comunicación o hablan un protocolo tipo E-Bus o lo que sea se pueden integrar perfectamente y podemos tener un altísimo valor añadido en cuanto a alergias en cuanto a calidad en cuanto a quitar contaminación y en cuanto a que lo que no puedes medir no lo puedes mejorar si tienes métricas de la calidad de tu aire puedes tomar medidas si no yo os cuento todo esto del CO2 porque el netatmo me lo canta y antes era que me hago la habitación está cargada ventila y ahora lo veo en la gráfica entonces esto es bastante importante ¿vale? También para evitar que cuando entras en casa se te empañen las gafas sí, sí nosotros mira cuando salemos de la casa de Santa el Pi si le dotas de ciencia de inteligencia al sistema de ventilación por ejemplo tú puedes tener una estancia para colgar la ropa y ahí ventilar más y esa humedad recuperarla para otra parte de la casa e insistir y puedes jugar con ciertas cosas que si no pues no no sería factible así que sí es muy muy interesante bueno te dejo continuar este en concreto tiene una opción de secado de ropa pues si tú tienes la ropa en una habitación que actúe más fuerte por ejemplo eso en muchas partes de España pues os podréis reír y decir ¿pero qué está diciendo este hombre? pero es que aquí en Asturias en muchas épocas del año la ropa directamente no se seca tienes que poner algo más porque la atiendes y no se seca está cogiendo humedad todo el tiempo y es un problema es un problema y huele a mol como no ventiles bien en las habitaciones rápidamente te da esa sensación y bueno pues es importante continúa por favor bueno pues seguimos disminuyendo la carga viral ¿cómo lo vamos a hacer? con luces hermicidas bautizadas como UHVC ¿vale? UVC perdona esto es muy importante estas luces no pueden estar encendidas en presencia de gente ¿vale? porque porque son dañinas entonces es estar siguiendo el mismo hilo que hemos seguido antes automatizando estas luces ¿vale? podemos ejecutarlas cuando no haya nadie en presencia y así ir limpiando el ambiente de que tenemos ¿vale? también sería interesante que la programación que hagamos de estas luces las atemos a un sensor de presencia por cuando nos detecten es alguien que se apague ¿vale? para evitar males mayores también la desinfección por luz ultravioleta tenemos que contar que tenemos algo que es gratis que es el sol no a la misma longitud de onda pero pero algo hace siempre hay dicho un refrán que es un refrán antiguo por aquí yo no sé si por allí se escuche que es donde entra el sol no entra el doctor pues nada lo mismo automatizamos persianas cortinas todo lo todo lo que tengamos motorizado para dejar entrar el máximo mayor de dejar entrar el sol en el momento determinado y nada y lo mismo y repitiendo también el mismo hilo estas luces también las podemos atar a programaciones de por geolocalización programaciones horarias o sea cuando no estemos en casa ejecutamos estas luces hermicidas que las y y a lo mejor por programaciones horarias por ponerte un ejemplo yo sé que nosotros nos acostamos en casa once y media doce pues nada ejecutamos la luz de una por ejemplo de una tres de la mañana y desinfectamos ese ambiente por poner ejemplos vale bueno seguimos el otro otra cosa crear un microclima un momento preguntan por el chat si puedes repetir cómo se llama el sistema de ventilación este de xiaomi xiaomi no me acuerdo purificador mi aire creo que era mi aire hay varios modelos está el 2 el pro hay varios modelos pero vamos que purificador yo he puesto como ejemplo como ese pero purificadores hay un montón vale y también lo que ha estado comentando José Miguel también nos podemos ir a sistemas profesionales yo es que este webinar está más enfocado a a a un nivel medio vale no sé es por no por no obligar a la gente un poquito que seguimos cómo cómo podemos seguir disminuyendo la carga viral de nuestro gas pues creando un microclima como hemos dicho antes conociendo nuestro enemigo sabemos que la temperatura sabiendo que poniendo una temperatura entre 23 y 26 grados y una humedad que recomienda entre menos del 50% vamos a crear un microclima que o sea unas condiciones más adversas para que sobreviva este virus vale y nada y después volvemos a lo mismo volvemos a tirar de todo lo que tengamos a mano para para subir la temperatura y bajar la humedad o sea con termostatos inteligentes deshumidificadores extractores calefactores que lo podemos hacer de muchas maneras si no a lo mejor no poseemos un sistema de calificación de suelo radiante pues nada un enchufe inteligente y un y un calefactor tampoco la cuestión es tirar de todas las herramientas posibles para crear estas estas condiciones si me gustaría me gustaría añadir si pones la transparencia anterior Miriam y yo estuvimos en mayo del año pasado en Amsterdam en la cumbre de la Z-Wave Alliance y tuvimos una presentación muy interesante de una periodista americana que se ha especializado en los ciclos circadianos de las personas Miriam Más hablando que hablo de ello entonces esta persona decía bueno los ciclos circadianos llevamos 30, 40, 50 mil años de evolución como especie como seres humanos como homo sapiens y muchos más años durmiendo en cuevas y cazando que lo que vivimos ahora esta persona explicaba que nuestro ciclo está pensado para dormir en un sitio más bien fresquete y húmedo que es una cueva y entonces pues hablaba de los beneficios de dormir y que es una locura poner la casa para dormir a una temperatura alta y pues eso que está pensado para la cueva entonces se lo conté a mis hijos y decía a mi hija que te digo siempre cuando no te puedes dormir que te salgas de la cama te tumbes en el suelo y cuando sientas frío te vuelves a meter en la cama y te duermes entonces bueno pues es bastante por ahí de decir bueno pues si esto lo sabes pues por qué no a partir de una cierta hora de la noche pues bajar la temperatura de la casa a 19 o 17 grados además de lo que vas a ahorrar es que vais a dormir mejor ¿no? pues es bastante ¿se dice ciclo circadianos Miriam con C o con Z? no sé exactamente no, yo creo que es con C os lo digo ahora si me están preguntando aquí bueno si luego vas a hablar de esto y la tecnología nos puede esta mujer lo decía pues que ahora vivimos en un entorno muy antinatural nos despertamos de noche nos acostamos de noche no seguimos la rutina del sol del viento de la lluvia del frío del calor y cómo la tecnología puede ayudarnos a seguir estos ciclos y bueno con C con C doy fe circadianos circadianos con C muy bien perdona la interrupción bueno y ahora y ahora vamos como dice José Miguel con la bolita extra bueno una herramienta mágica que yo lo veo y lo tenéis vosotros en vuestro catálogo son los multisensores hemos puesto aquí he puesto de ejemplo el de Aeotec con esto obtenemos una información increíble desde bajo mi punto de vista porque con vamos con ese pequeñito sensor que está enseñando José Miguel ahora mira todo lo que tenemos de información y la información lo que hemos hablado antes la información es poder porque si tú tienes si tú tienes una información puedes actuar sobre ella pero a lo mejor eres por ignorancia no sabes lo que está pasando como en el caso de lo que hemos estado hablando antes de la calidad del aire bueno pues este sensor que está bueno enseñando a José Miguel tiene sensor de movimiento que lo hemos estado diciendo para para intentar no tocar nada o o desactivar por ejemplo las luces hermitidas sensor de luminosidad para o sea para por ejemplo no encender cuando hay luz para que vas a encender si hay luz sensor ultravioleta para monitorear también lo que hemos visto antes sensor de temperatura y de humedad para establecer los márgenes que hemos visto antes y sensor de vibración que aquí no lo veo yo en el caso del coronavirus no lo veo tan útil pero bueno que seguro que a alguien se le ocurre algo que esto de la domótica es darle imaginación al asunto yo no sé si tú quieres hablar algo más de este sensor o algo José Miguel bueno pues primero yo tengo que reconocer que la razón por la que yo entré de lleno en el mundo del Z-Wave no fue por el de los módulos ocultos que los descubrí después fue por el mundo de los multisensores porque de aquella había había multisensor de express controls que valía 80 euros 85 euros que medía andaba detección de movimiento temperatura y nivel de luz y 85 euros yo no conocía en aquella época ningún sistema automótico que mediera un sensor que medía tres parámetros por 85 euros esos tres parámetros iba a pilas esto ha devenido durante los años en que tenemos multisensores muy interesantes uno de los que más nos gusta es el multisensor de fíbaro que le llamamos el ojo del halcón o el ojo de gato y que tiene una forma de pelota de ping pong y se pone en la pared y tiene un factor de aceptación muy muy bueno porque es que es muy bonito y manda al museo a todos los demás y funciona muy bien la batería dura mucho pero bueno pues también a lo largo de los años hemos descubierto que nuestra capacidad de cambiar pilas está muy por debajo de la capacidad de los dispositivos de gastarlas y entonces este además de que tiene más funciones tiene estas seis las seis que has dicho tiene dos cosas que nos encantan uno y es que se le puede alimentar por puerto USB con un cargador normal de móvil y entonces no dependes de las pilas y dos que se puede poner queda muy discreto en la pared tiene su soporte pero también tiene un soporte de tipo ojo de buey de techo y queda empotrado en el techo como una luz de techo entonces pues este se vende mucho funciona muy bien y bueno no sé a mí ya no os lo puedo decir que es la que los vende y los negocia os lo voy a poner os voy a poner el soporte pero efectivamente a mí me gusta más con soporte me queda integrado en el techo y queda muy bonito está muy bien y entonces sí es uno de los grandes avances que hemos hecho esto de los módulos ocultos y este tipo de sensores ves por aquí dice Bruno que le encanta que el sensor que podemos alimentarlo por el micro USB eso es muy muy importante que si simplemente pues lo puedes alimentar a pilas y ya os digo que ojo que el multisensor de Fibaro la pila le dura mucho y está muy bien pero si cuando abro la caja pues en la caja viene con el con el soportito pequeño para ponerlo en la pared pero viene con el cable USB para alimentarlo ¿entiendes? pues sí en ese sentido pues está muy bien esto es casi mágico efectivamente perdona tenemos clientes que lo utilizan un poco como estación meteorológica cuando tienen un invernadero porque utilizaban antiguamente la estación meteorológica de Netatmo y como tenía esos lags tan bueno estamos hablando de 5 y 6 minutos que lo han mejorado pero no así dependiendo de la plataforma de Netatmo y con esto lo han seleccionado dependes de la API un poco y luego pues efectivamente la función esta de la radiación ultravioleta en algunos aspectos de invernaderos o de darle protección solar es importante o incluso para tema de paneles solares y si puedes hacer una correlación entre cuánto estás captando de energía solar con tus paneles y cuánta radiación ultravioleta hay esto hablaré con el día de Santa el pi pero es bastante importante la radiación difusa si hay nubes hay claridad pero pierdes mucho la ultravioleta que es la energía que captan las células solares fotovoltaicas y saber cuánta radiación ultravioleta hay y qué energía puedes captar con eso es bastante importante ok ¿seguimos? sí yo encantado hombre esto es lo ideal este tipo de sensores sería uno por habitación y así tienes monitoreado por tu casa a full y ya con eso seguimos bueno ayuda psicológica en estos tiempos de confinamiento la verdad que a mucha gente se le está viniendo esto puesta arriba vamos lo estamos viendo por los medios porque mucha gente está perdiendo la cabeza y todo eso pues nada lo dicho ¿cómo podemos nosotros ayudar con las armas descritas anteriormente? con los dispositivos y con los sistemas pues nada a mí se me han ocurrido tres cosas que es establecer rutinas mejorar los ciclos circadianos que lo hemos comentado antes y elevar el estado anímico esto no es combatir con el virus pero es ayudarnos a nosotros mismos que hacer psicológicamente para no pasar si bien en este en estos momentos de que tenemos que estar encerrados o porque no sabemos que en un futuro momento se va a poder repetir entonces nada pues lo dicho empezamos con las rutinas aquí a la derecha pongo un ejemplo de una como se crea una rutina de Google ¿vale? ¿por qué es tan importante la rutina? porque te te marca tu día a día y y no te hace caer en en esos estados de de levantarte tarde de no hacer las cosas entonces puedes ayudarte de un Google Home por ejemplo para para hacerte un despertar más más bonito o o todo ayuda todo ayuda aplausos a los sanitarias pues este es el ejemplo perfecto para el día del webinar de los niños por ejemplo yo he puesto un ejemplo como se crea una rutina de Google Home despertarla puedes llamar diciendo despertar que no sería lo suyo lo suyo es que lo hiciera automático a ciertas horas y nada pues los puedes marcar por día decirle que o sea informarte que día es hoy esto que perdemos en norte que no sabemos dónde estamos pues nada pues estamos a tal día va a ser va a ser soleado es despertar todo de otra manera ajustarlo en nivel multimedia para que o sea no llevarlo tan alto o una cosa solecita y ponerle una place lead que que te sea agradable y si a esto todo lo acompañas con con que te abra las persianas progresivamente y te abra las cortinas y te enciende una luz pues nada pues lógicamente yo creo que te puede dar un empujoncito de la cama ¿vale? bueno y pues nada lo que hemos dicho creando unas rutinas como por ejemplo despertar gimnasia teletrabajo aplauso a los sanitarios a las 8 ponemos esa playlist de resistiré y todos a barba al con y nada y por ejemplo dormir que también no que es importante no perder las horas o sea marcar unas horas de sueño ¿cómo nos puede ayudar también psicológicamente lo que hemos hablado antes los ciclos circadianos ¿por qué nos puede ayudar psicológicamente? por lo mismo pues si nosotros no seguimos los ritmos que estaba comentando José Miguel antes de respetando las horas del sol levantándote temprano no 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 o sea vamos a caer en estados anímicos bajos los ciclos circadianos simplemente se mueven un factor muy importante es el sol el sol y sus tonalidades entonces ¿cómo podernos ayudarnos? ¿cómo podemos favorecer con nuestro marjón? pues lo primero lo básico abrir cortinas persianas y dejar y dejar que entre el sol y despertarnos un poquito y dejando que entremos la claridad y todo eso y también recalcar que hay una bombilla inteligente que que dicen que simulan la tonalidad del sol ¿cómo lo hacen? con el tema de la calidez del blanco por ejemplo por la mañana con tonos más fríos unos 6.000 y en cuanto va atardeciendo vamos vamos tirando hasta el tono más cálido que es 2.700K esto cobra mayor importancia en sitios donde no no tenga no podamos no entre la luz natural por ejemplo en oficinas hay estudios demostrados que que con estos sistemas la productividad de la gente mejora no sé en oficinas cerradas porque no por lo visto te hace más agradable parece te simula está está demostrado hemos hablado el otro día un poco de DALI y hay muchas grandes corporaciones que cambian la tonalidad de la luz a lo largo del día y está mejorado que hay unos porcentajes de productividad mejorados ¿vale? y bueno pues si queréis nosotros os podemos ilustrar nuestro caso concreto a mí personalmente por ejemplo me gusta que cuando sea cuando es de día se suban las persianas y me vas a decir bueno pero estás loco pues yo creo que el mayor placer del mundo es ver que es de día y que puedes seguir durmiendo porque es sábado y me encanta dormir por la mañana con la persiana subida en Asturias en el verano que realmente amanece muy temprano a las seis y pico a mí me encanta levantar las persianas por ejemplo pues mis hijos me han pedido pero lo tenía programado así me lo compran pero el fin de semana pues no subo las persianas de ellos y luego lo que has dicho a mí pues me gusta mucho la radio yo estudié en Francia y hablo francés y me gusta escuchar la radio francesa escucho por ejemplo RTL RTL2 escucho un periodista se llama Yves Calvi y pues eso nuestra rutina matinal es si se amanece levanta las persianas y en la misma hora todos los días escucho un ratito la radio francesa y las noticias francesas mientras me voy despertando para mí es súper importante en el final del día pues lo contrario ves que el sol se está poniendo y las persianas se bajan y sobre todo por ejemplo lo notas bastante cuando cambiamos el horario de invierno que de repente pasas pues casi del verano la luz tal y de repente pues a las 6 y media de la tarde tienes las persianas bajadas y a recogerse pero es casi como las gallinas que tenía mi abuela que cuando ya se iba poniendo el sol se recogían ellas solas y mi abuela iba solo a cerrar el agujerito por donde se guardaban pues es algo muy natural y por último pues sí otra cosa que tengo que he hecho en la oficina donde estoy pues a cierta hora de la noche que no voy a decir cuál es pero es muy muy tarde pues apago todo como diciendo pues vete para la cama ya que tienes que dormir que es muy importante descansar y me lo dice luces apagadas y tal y me ayuda es como una advertencia a lo mejor me quedo 10 o 15 minutos más pero no una hora más entonces bueno todas estas cositas parecen tonterías pero ayudan ayudan mucho o por lo menos a nosotros nos ayudan y de hecho muchas veces a las 6 lo escucháis de hecho ahora en breve sonará el edomus a las 6 dice que es la hora de irse a casa no es verdad pero bueno lo dice y a las 11 siempre dice que es la hora del descanso a nosotros nos gusta tener esas rutinas bueno los alumnos que han estado conmigo en cursos hay alguno aquí escuchando pues de las primeras cosas que suelo hacer en los cursos es que pongo un Google Home y pongo un edomus y es muy divertido porque creamos las rutinas y están esperandito lo le llaman la Toñi no pues que diga es la hora del descanso Chemi no es la hora del descanso ya o de por ejemplo pues el último que he estado que había zona azul pues poníamos alertas para recordarnos de ponerle dinero al coche en la zona azul o también alertas 15 minutos antes de acabar apagar los radiadores que bueno pues que estuviéramos pendientes y cosas así y parece una tontería pero te ayuda en la rutina del día a día porque a los humanos se nos olvidan las cosas pero a las máquinas no entonces bueno pues sí es verdad lo que dice y aquí pues eso estuvieron aquí hubo un tiempo que tuvimos unos becarios y a las 6 pues decían es la hora de marcharse o a las 11 es la hora del descanso y me gusta tanto que lo he dejado y muchos días a las 6 lo escucharéis ¿te digo? sí, sí, sí yo también utilizo mucho la rutina en casa la verdad que bueno otra cosa que nos puede ayudar psicológicamente elevando el estado anímico aprovechar todos los asistentes de voz y todo el tema ¿y cómo es? pues nada abusando mucho de la música la música te hace relajarte un poquito y ya que aprovechamos pues los asistentes de voz tienen como sabéis integrales con Spotify y todo eso un poquito de más música y de menos tele para que nos ponga y y nada otra cosa que nos puede ayudar a elevar el estado anímico es la sensación de progreso para mí por ejemplo me da mucha sensación de progreso cuando aprendo cosas nuevas pues nada pues tirar de los skills de Amazon por ejemplo y audiolibros podcast que los podcast hay información de mucha calidad y nada y 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 También otro que estaba aquí, bueno, nos ha dejado ahora porque tiene ahora su webinar, es Bruno de Domadú, Bruno Martínez, que lo hemos tenido en alguno de los webinars, tiene un blog que se llama Pluyu y también tiene un podcast y lo acaba de publicar incluso en el mismo Spotify, se puede escuchar. Álvaro, ¿cómo se llama el hombre de la aldea irreductible? Álvaro. Javier Peláez, Javier Peláez de la aldea irreductible, un crack, un must, un triunfo, si lo podéis escuchar, es maravilloso. Javier Peláez, sí señor. Gracias Álvaro. Yo creo que es importante porque claro, por lo menos te da la sensación de que estás avanzando en algo, estás aprendiendo y te puede subir un poquito la autoestima que ahora es tan importante, ¿vale? Otra forma tonta de apagar, porque ahora noticias negativas, que no sé qué, que se va a acabar el mundo, pues nada, podemos tirar también de otras skills que hay maravillosas de meditación guiada, para ayudarnos a calmar un poquito esos pensamientos negativos, ¿vale? Y también como no, un poquito de humor, que nos cuenten un chiste o algo, que no ha escuchado a Joaquín Derbeti pidiendo a la leza un chiste y reírnos, pues nada. A veces cuando estemos con la cara seria, pues nada, un chistecito y ya está. Es un tonto, pero bueno, yo creo que nos pueden ayudar por lo menos a sobrellevar esto, esta época de confinamiento un poquito mejor, ¿vale? Bueno, en el punto 1 hay médicos, de la transparencia anterior, en el punto 1 hay médicos, he leído en alguna ocasión, que dicen que escuchar música puede tener un efecto parecido al de tomarte una aspirina, en cuanto a relajación, en cuanto a antiinflamatorio y en cuanto a desarrollo de endorfinas, que son un poco lo que provoca también tomarte una aspirina, así que muy recomendable. En los centros de día es lo que utilizan los terapeutas, el uso de la música para la gente que tiene Alzheimer y los que no tienen Alzheimer. Ok. Ahora lo vamos a ver más adelante. Ahora viene el punto de aquí de ayuda a los mayores. Sin duda, si hay un gran perjudicado en esta pandemia son la gente mayor, ¿vale? Y hay muchísima gente mayor que está viviendo solo ahora mismo y puede que no salga mucho tiempo. Si vuelve esto a repetirse, lo ideal, desde mi punto de vista, sería preparar los hogares de estas personas para ayudarles un poquito más dentro de lo que cabe en estos duros momentos. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Contrarrestando su soledad, vamos a ver que va por el mismo hilo del anterior, del tema multimedia, mejorar su supervisión y toda la info necesaria del hogar para adelantarte a los problemas que ellos puedan tener, ¿vale? Entonces, empezamos contrarrestando su soledad. Pues nada, ¿qué mejor que contrarrestar su soledad que mejorar sus comunicaciones? Pues, volvemos a tirar de asistente de voz. Tanto Google como Amazon tienen las pantallitas estas que tú puedes hacer llamadas, videollamadas de uno a otro sin ninguna dificultad. Y además tiene un display más grande que un móvil. Yo creo que se le puede hacer muchísimo más fácil. Y siempre una videollamada va a ser más cálida que una llamada de voz, ¿vale? También lo mismo, lo he dicho de antes. Si se le, gente que tiene dificultad de visión o lo que sea, no es lo mismo decir, Alexa, llama a mi hijo que ponerte a buscar en el móvil el número. Aunque el móvil es grande, pero siempre se le va a hacer más difícil, ¿vale? Dicho lo que ha dicho antes Miriam, en geriátrico, hay estudios en geriátrico, que donde hay instalados asistentes de voz, que dice que estas personas mayores ya los tratan como personas, por lo mismo, por el feedback retroactivo. Esta persona que está sola y se levanta, ¿qué día es? ¿Qué tiempo va a ser? Entonces, cuéntame una historia, porque te las cuento también y ayuda a sobrellevar más los ratos de soledad. Y lo que hemos dicho antes, el acceso al contenido multimedia de podcast, de audiolibros y todo eso, es mucho más fácil que desde cualquier dispositivo móvil o tablet, ¿vale? Pues nada, con esto yo creo que puede ayudar por lo menos a acompañarle un poquito mejor en estos momentos de encerramiento. Bueno, ¿cómo podemos mejorar su supervisión? Con cámaras inteligentes, ¿vale? Hay esto, hay que pensar que gente que tiene gente mayor a su cargo, no puede ir a asistirlo, lo llama, no le coge el teléfono, entonces puede haber momentos de pánico, claro, tampoco puede salir a la calle, pues una forma muy, yo creo que eficaz es las cámaras inteligentes con comunicación bidireccional. ¿Por qué? Porque aparte de eso puedes hablar con ellos, puedes verlo y puedes hablar. He puesto este ejemplo de Sonfi, la cámara de Sonfi, porque me parece interesante para aquella gente, porque tiene un osturador que cierra la lente y está en modo privacidad. O sea, a lo mejor para aquella gente que es más reticente de exponerse, pues con este tipo de cámara, a lo mejor, pues mira, te pongo esta que tiene oscurador y no te sientes observado, no sé, o incluso en geriátricos también, ya ahí tiramos de imaginación. También el segundo punto, tirando también de dispositivos IoT, ¿cómo podemos supervisarlo? Pues nada, por ejemplo, gente, he puesto de ejemplo MOME, que es un dispositivo IoT que te monitoriza el ritmo cardíaco, incluso te hace unas gráficas, yo creo que todavía esto, esto es una cosa que me quiero yo estudiar, pero yo creo que todavía no hay ningún sistema que puedas tú conectar con estos dispositivos. Habría que ver las APIs y eso. Eso es, hay cosas por Bluetooth y tal, pero eso es un camino, incluso lo de Lora que vimos el otro día, va perfecto para este tipo de sistemas. Y bueno, y otra cosa fácil de monitorear es lo que hemos hablado antes, los smartwatches. Un smartwatch que tenga GPS, pues es una buena herramienta, porque hemos visto en la tele muchos casos de gente mayor que se la han llevado a los hospitales, los padres no saben dónde están, y ante el cabo este, pues nada, es un buen reloj, con GPS nos puede servir de ayuda también para monitorearlo. También tienen aplicaciones de salud, de ritmo cardíaco, pero bueno, estos son simples ejemplos. Tenemos por ahí como participante a Miguel Rubio, que es el padre de José Miguel, que es mi suegro, mi señor suegro, no va a levantar la mano, pero es un claro ejemplo de un usuario de un smartwatch, en este caso es del de Apple, y os puedo asegurar que realmente sí que es muy, muy útil, está muy, muy motorizado, del tipo te caes y simplemente el reloj detecta que te has caído. Eso es vital, o sea, en una residencia es vital saber las caídas, porque realmente en la residencia es cuando hay mayores números de accidentes es en las caídas, en los baños y en los pasillos. Efectivamente, mi padre dando un paseo a las afueras de un sitio que estaba en una zanja, en una sequía se cayó, no tuvo ninguna consecuencia, pero luego nos lo contaba con mucha gracia y decía, pues sí, sí, el reloj me ha dicho, he detectado que te has caído, ¿quieres que haga una llamada de emergencia? Eso es brutal, eso es brutal, por no hablar de que en Estados Unidos ya está admitido por la Asociación Americana de Cardiología que con el smartwatch de Apple te mide el ritmo cardíaco y una serie de cosas que son parámetros válidos y valiosos para ellos y otra serie de cosas. Mi padre era bastante escéptico al principio de usarlo, tenía uno tipo de estos podómetro que le medían los pasos y tal, y le costó, pero al final lo ha utilizado. Y luego de cámara, bueno, él no tiene esta de, que en realidad la has puesto de Sonfi, no es de Sonfi, es de una empresa francesa que se llama MyFox que compró Sonfi, que viene de un sistema de alarma muy májete, muy bueno y muy bien pensado, por eso tiene esa funcionalidad tan buena y lo compró Sonfi después. Mi padre tiene el Piper, que hemos comentado ahí el otro día, para supervisión de la casa y también con uso bastante bueno. Y volviendo también a las cosas que has dicho, me ha sorprendido mi suegra, la que vive aquí con nosotros y que le he puesto el Google Home y le habla, le habla más que a mí casi, vamos a decir la broma, pero sí le habla. Y le dice, Google, ponme emisoras, ponme música, cambia de artista, lo usa mucho y con resultado digo, este es alimento del ciclo. De las cosas que he puesto, súper top. Preguntan por aquí qué software hay para los Samsung Watch. Bueno, Samsung ha avanzado mucho. También tengo algún alumno en algún curso que nos ha enseñado ya el Samsung versión última y también hace maravillas. Le falta calentarte el café. No, no, no. Que es a Google TV. Bueno, continúa, por favor. Bueno, pues seguimos. Bueno, lo he dicho antes, ¿cómo podemos ayudarle? Si preparamos las viviendas de los mayores con una Smart Home real, pues podremos adelantarnos a muchos de sus problemas. Por ejemplo, un ejemplo típico son las alarmas técnicas. Cuando la gente a mayor edad está más despistada y puede haber incidentes de despiste, como por ejemplo empieza a hacer de comer, se le olvida, se va a otra cosa y puede causar un incendio. Pues tú puedes combinar la alarma de incendio y, por ejemplo, cortar la alimentación de la vitrocerámica para que no vaya a mayores. Eso es un ejemplo simple. Poniendo un simple contactor eléctrico y cortando esa alimentación en el cuadro, evitaremos a lo mejor que eso vaya a mayores. Y ya después nos enviará a nosotros un mensaje, un push-up o algo y ya chequearemos qué ha pasado. Pero nos adelantamos al problema. Lo mismo con los medidores de consumo o a enchufes inteligentes que nos miden el consumo. Si nosotros podemos monitorear la actividad de la vivienda, por ejemplo, una persona mayor que tiene una estufita en el salón y se la deja por lo que sea encendida. En Andalucía, por ejemplo, se dice mucho las navas, que son las típicas estufas que van debajo de la mesa y se tapan con mantas. Ahí, por ejemplo, hay muchísimos accidentes de incendio por eso mismo. Se quedan dormidos, la manta toca al calentador y pasa incendio. Por lo mismo, si vemos que a lo mejor una persona está monitoreando y a la una de la mañana está la estufa encendida, pues se la apaga automáticamente. Podemos que eso ahora no debería estar encendido. Lo que hemos hablado antes, los multisensores. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si ponemos multisensores en todas las habitaciones y hacemos una programación especial, podemos detectar, por ejemplo, son las dos y media de la mañana o las uno, las dos o las tres y no ha habido actividad en la cocina, en el salón, no sé qué. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se ha levantado? No sé, todo esto es tirar de imaginación y intentar ayudar a estas personas que viven solas y adelantarnos un poquito a que haya problemas mayores. Bueno, y todo lo que explicaban anteriormente, lógicamente, mientras más elementos le metas tú a la vivienda de una persona mayor, más elementos inteligentes, más podrás actuar y más podrás adelantarte a lo que pasa. Entonces, pues nada, vamos, seguimos. Bueno, ya hemos pasado al tema del hogar, ¿vale? Yo no sé cómo vamos de tiempo, José Miguel. Son las seis y media, vamos, perfectos. Tienes un ratito todavía, si quieres. Bueno, entonces he hecho el cálculo bien. Bueno, ya hemos visto en el hogar, pues ahora vamos a ver los edificios públicos. Recalcar que todo esto que hemos estado viendo es aplicable a pequeñas páginas, a pequeños locales públicos donde con estos pequeños dispositivos IoT o con domótica o con lo que sea puedes actuar de la misma forma que hemos estado viendo. Pero aquí vamos a ver también, vamos a basarnos en los grandes edificios, que aquí es donde vienen los grandes problemas. Lo que estuvimos viendo ayer, las cámaras termográficas, que por cierto me pareció muy interesante el control de acceso con cámara termográfica y detección de máscara. La bola extra de ayer. Una bola buena, una bola buena, porque a lo mejor son caros, pero claro, en un gran edificio yo creo que puede ser rentable, porque si tú piensas que un empleado o alguien entra, se te puede poner media plantilla, media plantilla mal. O sea, mientras más podamos vetar a gente que tiene fiebre o eso, pues nada. Otra forma de adelantarnos por el tema de control de aforo es el control de aparcamiento, que también lo estuvisteis exponiendo en Lora, muy por lo alto, pero Lora, por ejemplo, tiene dispositivos que tú puedes ver cuántas, o sea, si los coches te están aparcados. Entonces tú te puedes adelantar, si empieza a llenarse el parking, tú sabes que empieza a haber más gente de lo habituada. Y puedes empezar ya a decir, bueno, pues llamar a la seguridad, oye, vete para la puerta, o le manden un WhatsApp a la seguridad, vete para la puerta, que está entrando más gente. Después los controles de aforo. Lo mismo, con un control de aforo y un contacto, bloquear puertas. Cuando pase, yo sé, de las personas que queramos, por ejemplo, cuando llegue a 50 me bloquea el acceso y no deja entrar a gente. Hasta que no salga alguien no me deja entrar a gente. Otra forma también son los puntos calientes. Hay cámaras, por ejemplo, Vox tiene un modelo que no me acuerdo de cabeza, en formato EDOMO, que te mapea la planta y te puede detectar cuando hay aglomeraciones. Por lo mismo, cuando detectas una aglomeración, un pulsa, seguridad, lo que sea, e intentar disuadir. Date cuenta que este tipo de actuaciones lo que nos va a hacer ganar es confianza con la gente, ¿vale? Porque no es lo mismo tú saber que en un edificio público, en una PAIN, están tomando medidas para estas cosas que no. Por ponerte un ejemplo, un pequeñito display, una clínica dental, un pequeñito display a la entrada te está diciendo la calidad del aire, la humedad, la temperatura, que a lo mejor en la sala que tú vas a entrar se ha desinfectado a lo mejor media hora o 35 minutos antes por ozono, por luz hermicida. Entonces, yo creo que puede, en estos momentos en que la gente tiene pánico a entrar en ciertos sitios, puede ayudar a ganarnos confianza, pienso yo. Y nada, y lo mismo, volvemos todo a lo mismo que hemos estado hablando, el control avanzado de la temperatura con 23-26 grados de margen, 50% de humedad máxima, sistemas de ventilación, que lo estaba hablando muy bien José Miguel antes, los sistemas de ventilación y los purificadores de aire. Yo creo que eso, no sé si ocurre algo más que podamos añadir a edificios públicos, porque esto es cuestión de imaginación. Bueno, tengo que decir para todos que Raúl y yo hemos estado hablando un poco preparando la ponencia y pues para edificios de uso no residencial, para uso terciario, lo que llamamos inmótica o sistemas de control para edificios de uso no residencial, hoteles, residencias, apartamentos, oficinas, clínicas, etcétera, etcétera, es que nos daría para estar otras dos horas hablando o a lo mejor más para adelante haríamos un webinar, pero he estado diciendo cosas que vamos a ver en muy breve en cuanto el mundo vuelva a ser parecido a lo que conocimos antes del confinamiento y es súper interesante pues que tú puedas llegar a una clínica o a un cierto lugar y que tengas un... pues este lugar ha sido desinfectado por la lámpara hace dos horas o ahora mismo tiene una carga vírica baja o tiene un nivel de CO2 en partes por millón así, está ventilado de esta manera, tiene esta temperatura, han asistido a estas personas, en fin, brutal, brutal a la hora de generar confianza y de controlar todo en el escenario de desconfianza y de reticencia que vamos a tener en cuanto se nos permita volver a la actividad pública más o menos normalizada. Yo pienso que aquí hay mucha tela que cortar porque según donde lo vayas enfocando puedes ir sacándole punta hacia un lado o hacia otro, por ejemplo, el sector que más se va a ver afectado va a ser el tema de hostelería y hoteles, apartamentos turísticos, pues lo dicho, si tú le das una información, por ejemplo, haces una reserva en tu habitación o en un apartamento turístico, evitas de contactar con una persona porque tiene cerraduras inteligentes, por ejemplo, Nuki tiene un sistema que es compatible con Airbnb, ahora no sale, Airbnb, 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 efectivamente la cerradura Nuki, escrito Nuki, de origen de Austria, su API ya está totalmente homologada y compatibilizada con Airbnb, con la plataforma de gestión de apartamentos turísticos y si alguien quiere buscar otras soluciones, nosotros tenemos experiencia, recorrido y proyectos que hemos hecho así y todos los propietarios nos dicen lo mismo, los inquilinos de apartamentos turísticos lo último que quieren es, y ya antes de esto, contacto físico, ellos quieren llegar al apartamento, no quieren que nadie, cuando tú llegas, has perdido la conexión del avión, llegas a las 3 de la mañana, lo último que quieres es tener que quedar con alguien para que te dé las llaves y te explique cómo funciona el microondas o dónde están los edredones y las almohadas, no, 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 y eso la tecnología lo puede resolver y ahora mismo, pues si encima evitas el contacto físico, mejor. Claro, y si por ejemplo, tú con una Raspberry Pi, cuando entras a la vivienda, en la tele, le puedes ofrecer la información de lo que hemos dicho antes, este apartamento ha sido desinfectado por luces hermicidas o por ozono, por no sé qué a tal hora, la calidad del aire, tiene una temperatura 23, 26, todo ese tipo de información va a hacer ganar confianza al usuario de este tipo de cosas. Yo creo que los primeros que lo implementen van a ser los que van a ganar un poquito de camino, no sé. Y como esto, lo he dicho anteriormente, en cualquier clínica donde tú tienes que abrir la boca y que te metan instrumentos, es que es complicado, es una clínica dental y ahora, claro, pues tú entras a la sala y pues cinco minutos antes la sala ha sido desinfectada con luz hermicida, ozono, no sé qué. y cualquier suma que hagamos yo pienso que puede ser interesante para ganar la... Si lo piensas hoy por hoy, antes era un desastre y ahora mismo casi en cualquier gasolinera de España, por ejemplo, por dar un ejemplo, vas al baño y además de que está bastante visible, pues hay un papelito en la puerta que pone la hora y la día y de la última persona que ha pasado por allí a hacer el servicio de limpiarlo o adecuarlo o adecentarlo, pues esto con tecnología y si le añades una lámpara o un sistema de desinfección que dé tranquilidad y garantías, pues muy, muy interesante. Compro, compro. Bueno, yo no sé si queréis añadir más. Esto es lo que te digo, este webinar ha sido de idea, de intentar aportar un granito de arena con lo que uno sabe, porque yo lógicamente no sé coser, no sé hacer mascarillas, no tengo en mi casa impresoras 3D, no puedo ayudar a hacer máscaras faciales, pero bueno, digo, ¿qué se me ocurre para aportar un granito de arena a la sociedad? Pues bueno, yo sí, con este webinar, ayudo a alguien a que su negocio vaya un poquito mejor con estas ideas o su hogar o su gente mayor la tenga mejor supervisada, pues súper feliz y súper contento. Muy bien, pues si queréis abrimos un tema de comentarios o un tiempo de comentarios, preguntas y que nos digan lo que queráis. Yo sí que quería comentar que realmente agradezco muchísimo a Raúl su labor divulgativa y agradezco muchísimo porque, bueno, pues a los que somos más técnicos y que estamos con los unos y los ceros y el plugin y la API y el barra no sé qué, el parámetro, muchas veces nos cuenta, nos cuesta aterrizar todas esas tecnologías para la vida real, ¿no? Si algo he aprendido en estos 10, 12 años que llevamos con la Mótica Da Vinci es que hay que dar a los clientes no lo que yo quiero, lo que ellos quieren y muchas veces discuto con Miriam y me dice, pero Chimi, no es tecnología, no es lo que tú quieres, es lo que ellos quieren, aterrizalo, da soluciones, soluciones reales, tangibles, que vean el valor y entonces pues estoy muy contento de que esto que muchas veces a los que tenemos un perfil muy técnico nos cuesta un montón pues que tanto el webinar del lunes con Bruno donde vimos casos de uso profesional con Gdomin nos aterrizó aplicaciones reales de cómo ellos han aportado valor y han puesto la tecnología en un camping, una resistencia de ancianos, en una iglesia, etcétera, etcétera, o lo que tú has hecho hoy es decir, bueno, pues sí, toda esta tecnología está, pero ¿cómo nos puede ayudar? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo ponemos ejemplos reales y fíjate que prácticamente no, las dos primeras experiencias no has hablado de tecnologías ni de productos en concreto o marcas sino simplemente de funcionalidad, funcionalidad, funcionalidad y muchas veces a muchos se nos olvida que lo importante es la funcionalidad o la aplicación práctica de la tecnología y no la tecnología en sí misma, la tecnología es un vector o un canal, no es el objetivo en sí mismo, yo digo muchas veces que el problema que tenemos los frikis es que le vemos lo que yo llamo la belleza intrínseca de la tecnología, yo veo este dispositivo y le veo el diseño que tiene y tal y le veo una belleza intrínseca para el 99% de las personas le da igual, o me aporta valor, es pequeño, barato, hace lo que tiene que hacer y lo hace bien o me da igual, entonces esto que has hecho y lo que hicimos el lunes son ejercicios muy muy valiosos y mira pues tengo que decir Raúl, tanto por lo de lunes como lo de hoy he tenido conversaciones con algunos comerciales y algunas personas que me han llamado y dices que nos has abierto la vida de poderle explicar a nuestros clientes qué se puede hacer y cómo se puede hacer y muchas veces pues es difícil como técnico comercial aterrizar las cosas y esto que has hecho pues es maravilloso desde mi punto de vista. A ver que tengo una pregunta por aquí, antes habéis hablado de Google Home en modo interfono, funciona de Google Home hacia Alexa, se pueden hacer llamadas desde Google Home hacia Alexa en modo interfono que yo sepa todavía no, se podría hacer algo con IFTT, yo no sé si tú Raúl tienes alguna idea, pues lo pregunta Óscar Ropero. Yo que yo sepa actualmente no, tú sabes que esto va últimamente a la velocidad de la luz, es que salen cosas todos los días y subirte al carro cuesta porque salen cada día en dispositivos, yo que yo sepa no, lo que he comentado antes, de Google a Google o de Google a Google Duo y con Alexa es de Alexa a Alexa o de Alexa a Skype, lo que yo sé. Lo que yo sé. Muy bien, pues lo damos por respondido y bueno, pues si hay alguna pregunta más y si no, pues vamos despidiendo. yo he estado he estado mirando por curiosidad purificadores de aire porque Xiaomi bueno, pues tiene precios buenos y está ahí uno de Dyson muy bonito, estéticamente precioso pero es que son como 500 euros. Aquí nos han puesto en el chat hace un ratito amablemente le doy las gracias a la persona que lo ha puesto el de el enlace Aliexpress del de Xiaomi que estaba en las transparencias 149,22 en Aliexpress purificación de aire Xiaomi 3, 3H con filtro cubo inteligente Mija App Control ¿vale? Te voy a contar que con Xiaomi hemos tenido un poco de cuando estuvimos que fue en el primer CES en Las Vegas o en el en el segundo CES al que fuimos tenían un stand precioso y yo le dije se me ha ido un stand que parece se nota que es un stand de una empresa que es china pero no parece china y efectivamente era un stand precioso con productos de Xiaomi y ya en aquel año que esto debe ser por lo menos hace 5 años quiero recordar tenían unas cosas tenían los purificadores versiones mucho más antiguas y se lo dije a Chen y digo ostras estos yo creo que van a entrar bueno si os fijáis las empresas que vienen de China han cambiado un poco su enfoque antes eran fabricantes y no le daban importancia a la marca y lo de la marca se lo dejaban a los americanos Nike Apple McDonald's Coca-Cola lo que sea pero ya se han dado cuenta de la potencia de la marca y han empezado a construir marcas y es bestial y si os digo venga marcas chinas pues os sale rápidamente Xiaomi Huawei y es brutal y fíjate la que está la que está liada bueno dice que los purificadores de aire en nuestra comunidad deben trifar sí sí efectivamente de hecho en Asturias vivimos con una media de humedad por encima del 70% o el 80% y eso para los osmáticos es muy malo y las personas que tienen problemas y si en una casa le pones un purificador y desumificador y le bajas a la humedad por debajo del 70% las personas respiran mejor bueno pues lo he dicho muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Raúl para el viernes que viene tendremos a Raúl de nuevo hablaremos de Apple HomeKit nos pondremos probablemente un poquito más técnicos y lo pasaremos muy bien y os recuerdo pues que tenemos webinars para toda la semana que viene de lunes a viernes 5 de la tarde repito lunes dispositivos de Weedon martes Home Assistant miércoles MQTT jueves Santa Alpi y viernes Apple HomeKit y para el sábado eso sí para el sábado y para el sábado un webinar matinal especial para los niños donde bueno pues queremos ver usos de la tecnología con los niños y en el confinamiento que nos lo propongáis se votará la mejor propuesta la mejor idea y la mejor idea tendrá como premio esto vale un asistente vocal de Google y una lámpara inteligente y estaremos encantados haremos nosotros la demo de ese ejemplo que hemos puesto de la lámpara de colores que se encienda cuando tu madre o tu padre están trabajando porque ahora estamos trabajando en casa todos haremos demos e intentaremos que sea un contenido visual para los niños y para los adultos y os invitamos a que os conectéis con vuestros hijos incluso los que presenten alguna idea de uso pues que la presenten con sus hijos si quieren y hacer algo dinámico y divertido que tengáis muy buen viernes que tengáis muy buen fin de semana nos vemos el lunes y nos vemos en las redes buenas tardes a todos chao y nos vemos y nos vemos